¿Cómo fue su detención? ¿Si es un estatus realmente de carácter legal o simplemente fue una detención de carácter política? Bueno, antes que nada la detención es evidente que tiene un carácter político. La única finalidad que busca es desconcentrar y torpedear la gestión que está haciendo para la candidatura para el Estado Vargas por parte de José Manuel Olivares. Toda vez que a quien aprendieron es al hermano de este José Manuel Olivares. Y esta detención se produce a través del desempeño de unos funcionarios adscritos al SEBIN quienes indebidamente procedieron a aprenderlo sin ningún tipo de justificación, violentando el contenido del artículo 44 constitucional. Efectivamente no había ninguna orden judicial y tampoco se daban los supuestos para una aprehensión infragante. Dentro de la flagrancia, el núcleo central es la inmediatez y los documentos que el propio SEBIN señala como forjados, falsos, datan del 2012. Por lo tanto, no puede haber inmediatez de un documento del 2012 cuando estamos apenas en el 2017. Lo idóneo, lo propio que han debido de haber realizado es abrir una averiguación, realizar, practicar una experticia que demuestre la autenticidad o falsedad del documento y en base a esa experticia, en base a la conclusión, si se hubiese determinado la falsedad, entonces bueno, citan en condición de imputado a las personas que participaron en la elaboración de dicho documento. Pero en este caso, ello no ha ocurrido. Más bien al contrario, fue detenido inconstitucional y de forma arbitraria justamente en el momento cuando estaban inaugurando el quinto comedor en el Estado Vargas. ¿Y este documento a qué lo vincula? ¿Qué supuestamente hecho punible está...? El hecho punible que el Ministerio Público le imputó es el de uso de documento falso. Y por eso, yo hice menciona que él estaba inaugurando el quinto comedor. Al estar inaugurando el quinto comedor, él se estaba dedicando justamente a darle alimento a los niños del sector. Y al momento cuando llegan los funcionarios del SEBIN, ellos sostienen que se van a llevar la camioneta que estaba ahí parcada, en una camioneta Mazda, inmediatamente el ciudadano Juan Carlos Sosa Marquina baja y cuando da la cara le dicen que se lo tienen que llevar. Y justamente se lo llevan detenido, revisan el vehículo. Cuando revisan el vehículo, según el acta policial que ellos mismos escriben, demuestran que, y señalan ellos mismos, que el documento en copia simple, en copia fotostática, que carece de valor alguno, ellos mismos lo habían registrado, lo habían obtenido del registro del vehículo. Por lo tanto, mal puede señalarse que él estaba usando un documento cuando él estaba en el quinto comedor, no se encontraba conduciendo el vehículo, como erróneamente lo asientan en el acta policial. ¿Cómo está él, sus condiciones de reclusión? Entendemos que también quieren vincular a la esposa de José Manuel Olivares dentro de esta causa. ¿Cómo se está dando el proceso legal en su contra? O sea, ¿está tratando de acusársele de cualquier forma? Sí, está tratándose de acusarle de cualquier forma. Es una acusación que es un terrorismo policial, judicial, fiscal. Es decir, es una política de Estado. Justamente amedrentar, generar un tipo de presión de forma indebida. Él ahorita está en condiciones de salud relativamente estables. Obviamente, como todo detenido, está en la sede del Sevilla, en el helicóide. Obviamente, no está en las condiciones más óptimas que a nivel internacional. Cualquier persona que pasase por esta situación debería estar. Estamos nosotros, acabamos de ejercer recién el día de ayer, el recurso de apelación justamente para solicitar la nulidad absoluta de toda la investigación. También estamos solicitando la apertura de una variación en contra de los funcionarios que practicaron de forma arbitraria esta detención, en la que lamentablemente el propio tribunal desechó esa petición nuestra. Y la propia fiscalía, pues, avaló con su omisión, con su silencio, todos estos atropellos de los cuales nosotros estamos denunciando públicamente el día de hoy. Ustedes no han sido llamados a ninguna audiencia por parte del Ministerio Público o del Tribunal de la Causa. No, la audiencia se realizó. Una vez que lo detienen, que fue el 25 de septiembre, el procedimiento es presentarlo dentro de las 48 horas siguientes que ocurrió el 27. Sin embargo, la segunda violación es que esa presentación ocurre una vez vencida esas 48 horas. Y la propia doctrina ha señalado que toda aprehensión que traspasa ese límite establecido por el Constituyente se convierte en una privación ilegítima de la libertad. Y por eso es que nosotros estamos solicitando la apertura a una averiguación que todavía no ha procedido porque, bueno, sabemos que todo esto está fabricado para generar un daño, no solamente a los familiares de José Manuel, sino a José Manuel directamente. ¿El recurso que ustedes interponen lo interpusieron ante la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia o ante la Fiscalía? No, es un recurso de apelación que se interpone directamente ante la sede del Tribunal y el Tribunal entonces lo que va a realizar es una especie de trámite para emplazar al fiscal del Ministerio Público para que a su vez conteste, si es que lo hace o no, inmediatamente que conteste, la causa debería ser remitida, el cuaderno de incidencia, el contentivo de la apelación, debería ser remitido a la Corte de Apelaciones. Doctor Lamuz, ¿cómo usted lo ha visitado? ¿En qué tiempo lo visita? ¿Cómo se encuentra más allá de lo que ya no ha comentado? ¿Pero usted tiene visita constante para poder ver y verificar sus condiciones de reclusión y el trato que está teniendo dentro del SABIN? Bueno, ahorita como está reciente la aprehensión, no hemos tenido la oportunidad de poder visitarlo porque estamos preparando la apelación, inclusive tuvimos bastantes problemas para obtener la copia del expediente, con lo cual se nos redujo del lapso que establece la ley de cinco días para apelar a tres días, porque nos los entregaron este por año. Entonces estamos corriendo sobre la marcha, pero ya esta semana con el favor de Dios lo visitaremos. ¿Cuál es la vinculación que se está haciendo de manera directa con la esposa de José Manuel Olivares que también pudiera estar ahora dentro de esta misma causa? Es una vinculación muy burda, solamente por el hecho de haber ella trabajado en multinacional de seguros es que la están vinculando. ¿Por qué? Porque el documento mediante el cual ellos están denunciando que es falso es un documento de compraventa que multinacional de seguros le vende el vehículo a otra persona que inclusive no es Juan Carlos Sosa Marquina. Ahora, más allá del caso y de todas las violaciones que usted ha denunciado en el tema del proceso propiamente dicho, ¿qué cree usted? ¿Esto tiene que ver alguna vinculación con el tema de la candidatura de José Manuel Olivares? ¿Qué le dice su experticia como abogado penalista? Sí, evidentemente. Esto es un caso político que tiene un tinte político, no hay nada jurídico porque no hay ni siquiera elementos en contra de él. No hay elementos para poder establecer que estamos en presencia de un documento falso y menos aún de que Juan Carlos Sosa haya usado ese documento falso. Por lo tanto, tampoco se puede atribuir ningún tipo de autoría o participación lo que nos lleva a concluir que esto solamente busca perjudicar a José Manuel Olivares en la candidatura por el Estado Vargas. Bien, palabras de Simón Lanus, quien es el abogado de Juan Carlos Olivares quien es hermano de José Manuel Olivares, candidato a la gobernación del Estado Vargas. Ha dicho que hay una violación constante desde el momento de su aprehensión. La ha calificado como ilegal. Ha interpuesto ante el tribunal que lleva a la causa un recurso de amparo. Todo esto para dejar sin efecto tanto la detención como la causa en su contra por las distintas violaciones que se han dado desde el momento de su captura y todas las actas que se han generado producto de esta detención. También están tratando o ha denunciado que se intenta vincular a la esposa del candidato por la mesa de la Unidad Democrática al Estado Vargas, la esposa de José Manuel Olivares. Dentro de este caso, todo esto para perjudicar su candidatura. Ha dicho así su abogado Juan Carlos Lamus. Esa es la información que nosotros tenemos. Yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV.